¡Biii! ¡Biii! ¡Búho! ¡Búho! ¡Ha llegado una señora murciélago que es peligrosa para todos los habitantes del bosque! ¡Búh! ¡Búh! ¡Calma, cabra, calma! ¡Búh! ¡Más despacio! ¿Qué ha hecho la señora murciélago para poner en peligro a los habitantes? ¡Búh! ¡Dice muchas cosas sin sentido! ¡Está re loca! ¡Si no me crees, aquí viene la jirafa! ¡Veas lo que te dice! ¡Búho! ¡Búho! ¡Ay, qué bueno que te veo! ¡Tú eres el más sabio de los animales! ¡Y debes hacer algo con la señora murciélago! ¡Todo el tiempo está diciendo cosas sin sentido! Hoy, por ejemplo, amaneció diciendo ¡Ay, qué hermoso cielo verde! ¡Y qué pasto tan azul! ¡Ayer empezó a llover y le pidió a Elefante un paraguas para cubrir sus patas! ¡Puedes creerlo! ¡Tranquilos! ¡No creo que sea tan grave el problema! ¡Vamos a observarla un par de días y después decidiremos qué hacer! ¡Mmm! 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 Pasaron dos días con sus noches, el tiempo se cumplió y de nuevo, jirafa y cabra buscaron a Búho para platicar sobre el comportamiento de la señora murciélago ¡Meh! ¡Búho! Las cosas no han cambiado. Es imposible hablar con la señora Búho. Hoy digo que no entendía por qué la luna siempre se colocaba bajo sus pies. También me preguntó por qué ella tenía el cuello para abajo y las patas para arriba. ¡Está cheflada! ¡Búho! ¡Búho! Yo la fui a visitar hace unos días y me pareció que todo era normal en ella. Tal vez sería buena idea que hablaran con ella y le preguntaran por qué dice las cosas que dice. ¡Jamás! Es imposible entender lo que dice. ¡No tiene sentido! ¿Cómo sabes que no tiene sentido si no has escuchado su punto de vista? Creo que es hora de que le hagamos una visita. ¡No! ¡No! Buen día, señora Murciélago. ¿Cómo va la vida? Todo en orden. Excepto porque perdí mi paraguas y en la última lluvia se mojaron mis pies. Te lo dije. No tiene sentido nada de lo que ella dice. Sí. Señora Murciélago, ¿podría explicarme más despacio cómo es eso? La mayoría de nosotros utilizamos el paraguas para cubrirnos la cabeza, no los pies. ¿Cómo? Eso no es posible. Cuando uno vive colgado a un árbol, eso no sucede. ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Eso es! Cabra y Sirafa, necesito que suban hasta la rama de ese árbol y se cuelguen de cabeza. Cuando lleguen ahí, platicaremos con la señora Murciélago de nuevo. ¡Pero qué locura! Soy tan alta que no puedo colgarme. Mi cabeza llega al piso y ahora que lo veo, podría parecer que el pasto es el cielo. ¡Bee! ¡El sol está a mis pies! Ahora entiendo lo que dice la señora Murciélago. Creo que nunca he estado loca. Solo se trataba de escuchar su punto de vista y entender sus razones. Sirafa y Cabra nunca trataron de hablar con ella. Solo juzgaron lo primero que vieron. Creo que le debemos una disculpa, señora Murciélago. Solo una pregunta. ¿Podremos quedarnos con usted un rato? ¡No! Solo se recuperan un paraguas para tapar mis pies. ¡Ja, ja, ja!